Sensación Caribú Una burra negra Una yegua blanca Y una buena suegra Me dejó, me dejó, me dejó Me dejó cosa buena Cosa muy bonita Ya casi se va el año Ya casi se va el año No vayan a llorar Ya se va, ya se va No vayan a llorar Ay, 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 ay Yo no olvido el año viejo Porque me ha dejado muy cosas buenas Yo no olvido, no, no, no El año viejo Porque me ha dejado una pandemia Me dejó, me dejó Una burra negra Una yegua blanca Y una buena suegra Merejo, una chispita Una burra negrita Una yegua blanca Y un montón de deudas Yo no olvido, no, 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 no Una burra negra Una yegua blanca Y una buena suegra Ay, 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 me dejó Me dejó, me dejó Me dejó Cosas buenas Cosa muy bonita Y en Raudales, Malpaso, Chiapas Gonzalo, José Juan Ríos Eirán Ríos Saborcito Sacan paisana Sacan Y esos metales suenan Saborcito Y en Anchital, Veracruz Gonzalo, Alejandro Jiménez Serigrafía GAP Vaya piano, vaya piano Oye El hombre El hombre Que toca las rubias Y las morenas El machiólogo Dale Charolay Dale Charolay Suena el gigi El orgullo de la octava sección Chequito Y ahora con ustedes La nueva adquisición Con la presentación De la quinta sección Él es Eduardo Lalito Carmona Michel Lucas Y directamente Del ojo de agua Magdalena Tlacotepec La tropeta De Felipe Álvarez Bautista Agua 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 ¡Gracias! Con la chiva, una burra negra, una yegua blanca y una buena suegra Ay, 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 yo no olvido el año viejo que va Ay, yo no olvido el año viejo otra vez Ay, yo no olvido el año viejo otra vez